Marchan por el río, por él no se detendrán Marchan por el río, al desafío del Sanaez Marchan por el río, por él no se detendrán Como un remanso desbordando el corazón Quieren llegar y han de seguir Coyirte hacia el amor Y un arco iris tiende su manto en color Reflejando sobre el agua, manos al partir Por el río va, desafío al Sanaez Ni la lluvia ni el sol podrán detenerlos Sudando la piel, pintan sin dolor Paisaje sobre el caos en fuente de vida a defender Se oye el latido agitado del corazón Ofreciendo y valorando todo lo natural Despeñaderos, tirar villarrollito Luego marul, vivir a mar Hasta la llave del sol Por el río va, desafío al Sanaez Ni la lluvia ni el sol podrán detenerlos Sudando la piel, pintan sin dolor Paisaje sobre el caos en fuente de vida a defender Marchan por el río, por él no se detendrán Marchan por el río, al desafío del Sanaez Marchan por el río, por él no se detendrán Marchan por el río, por él no se detendrán Música FILE Gracias por ver el video.